Lucha Libre Vendera regresa al Hotel Radisson en Santa María, viernes 5 de enero, con Reflection, el evento estelar, Rick Luxury vs Judah Matthew, por el campeonato de peso completo, además muchas estrellas más, boletos tan bajos como 10 dólares por adelantado, consígalos en VenderaProWrestling.com, o Leisure Time Games, Discoteca Milamar, y The Billiard Lounge en Santa María, Evergreen Video en Orkid, y The Shack en Lompoc, y si usted quiere entrenar como luchador, llame al 349-0186. Gracias por ver el video.